All right, boom, boom, that's how it goes, play it harder, transpose, we're gonna dance tonight and the whole day, let's drop the dance floor, eh, eh, let's go. Estuvo negociando en secreto el salvoconducto de su equipo. Cinco de los mejores hombres del programa V2. Se iba a encontrar con el agente ruso en la puerta de Brandenburgo. Era mi oportunidad para eliminarle antes de que cerrase el trato. Pero, estaba listo y centrado en mi tarea. Por entonces, no sabía que sería la misión más difícil que jamás me habían encomendado. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Qué es lo que pasó? ¡Suscríbete! 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 Von Eisenberg llegó puntual y no se esforzó en ocultar su identidad. Tampoco lo hizo su contacto. Lo tenía a tiro. Con solo rozar el gatillo habría sido difícil. Es cuestión de elegir el momento. La plaza estaba bien resguardada y el viento no era un problema. Contuve la respiración para estabilizar la mía y... ¡Fuega! ¡Fuega! ¡Man al bóden! ¡Señá en el mundo! ¡Fuega! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!